Hola, buen día, ¿cómo andan? Mi nombre es Patricia González. Llevo más de 20 años tocando y estudiando este instrumento que es el bajo. En esta ocasión quería hablarles un poco sobre la importancia de tener un profesor de bajo o de cualquier otro instrumento para el caso. Hoy, gracias al internet, tenemos acceso a un montón de información. Podemos ver videos de nuestros artistas favoritos, podemos ver videos sobre cómo tocar tal o cual tema, sobre una técnica específica como puede ser el slap, doble pulgar. También podemos encontrar información, textos y diagramas sobre escalas, acordes, ejercicios para los dedos de la mano izquierda, la mano derecha. En fin, tenemos acceso a un montón de información. De todas maneras, si alguna vez estuviste viendo y tomando información de esta fuente, seguramente llegaste a algún punto en el que sabes cómo es la escala mayor, sabes cómo es la escala menor, sabes las pentatónicas, por ahí tenés alguna información sobre acordes, pero no tenés idea de cómo aplicar eso en el instrumento. O sea, tenés la información, pero no sabés para qué se usa en el instrumento o cómo interactúan los acordes con las escalas, o qué escalas usás cuando tenés un tema para tocar con cierta armonía o ciertos acordes. En fin, un poco el valor del profesor de bajo, yo en este caso, es poder, además de darte la información que vos por ahí también podés encontrar en internet, es ayudarte a entender y ayudarte a ver cómo interactúan todos estos puntos informativos de la teoría y de la práctica musical con el bajo y cómo funcionan entre sí para que vos los podés usar al momento de tocar, tanto sea en tu casa como tocando tus temas favoritos, o también tocando con tu banda o tus bandas. Otro punto importante de tener un profesor de bajo, aparte de que te pueda guiar en esas cosas, es el análisis individual que puedo hacer sobre vos. O sea, vos vas a tener algunas necesidades, algunas dificultades particulares y yo, estando al lado tuyo, voy a poder ver cómo puedo ayudarte y cómo puedo hacer para que entiendas y puedas desarrollar mejor el tema que estemos viendo. Eso solo te lo da tener una persona delante tuyo. Y por último, otra cosa muy importante de tener un profesor de bajo es la experiencia que se tiene tocando el instrumento. Hay un montón de cuestiones de información, de actitudes, de cómo encarar distintos temas en el instrumento, por ejemplo, cómo hacer una base que grubee, cómo hacer solos, cómo encarar una composición, que más allá de la información que puedas encontrar en algún texto o en algún video, es información que sale de la experiencia propia del músico y que solo se puede transmitir de uno a otro. Además, pudiendo estar adelante tuyo, voy a poder encontrar la manera de explicártelo y de compartir experiencias. Porque obviamente, otra de las cosas buenas de ser profesor es que uno también aprende de los alumnos y aprende de las inquietudes o dudas que los alumnos van teniendo. De esa manera, crecemos también como profesores. Bueno, ahora yendo un poco más a lo que podemos ver en la clase. A nivel técnica, podemos ver técnica de dedos. También podemos ver slap. Podemos ver también doble pulgar, que en mi opinión es una técnica que está buena para combinarla con el slap, pero también se puede usar individualmente. Bueno, y con el slap podemos hacer, por ejemplo, esto. Después también podemos ver tapping. ¿Qué más? Bueno, otra técnica de mano, que es el palm mute, que es para mutear las cuerdas y hacer un sonido un poco más que suene a reggae. ¿Qué más? Armónicos. Tenemos unos armónicos básicos, después tenemos algunos un poco más. Bien, tenemos también falsos armónicos. Que se logran. Con ayuda de la mano derecha. Bien, después también podemos ver acordes. Acordes. Eso lo vamos a ver tanto teóricamente como prácticamente. A nivel práctico, bueno, tenemos acordes mayores, acordes menores, acordes con séptima, que pueden ser, bueno, en este caso ustedes hacen acordes menores con séptima, maxi-etes, dominantes, y otro tipo de acordes. Para hacer, por ejemplo, cosas como esta. Bien, ¿qué más? Bueno, también los acordes se pueden hacer con rasguidos, o como hacía recién en el ejemplo, separando un poco el dedo gordo, que representaría como la base del resto de los dedos, que serían más la parte armónica y melórdica. Se pueden usar rasguidos. o cosas más funky también se pueden hacer, no, 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 a ver. En fin, técnicas hay un montón y se pueden ir viendo en base a las necesidades. Después, bueno, con respecto a las escalas, armonía, ese tipo de cosas, podemos ver escalas, escala mayor, escala menor, escala armónica, todas las escalas derivadas, los modos de cada una de esas escalas. Después de armonía también, podemos ver armonía básica, e ir desarrollando teorías armónicas, como para que puedas componer, para que puedas agarrar cualquier tema o partitura que llegue a tus manos y entender qué es lo que está pasando y saber también qué cosas podés usar para el bajo, tanto para una base como para una melodía o para componer o rearmonizar lo que ya está en ese tema. Bueno, lo mismo con la cuestión de los solos, digamos. La cuestión de solos, improvisación, ahí se conjugan un montón de cosas. Se conjugan lo que es las escalas, los acordes, un poco de teoría de tiempos y de fraseos que también son útiles al momento de improvisar una base o hacer algún solo para algún tema. Así que, bien, esos son el tipo de cosas prácticas que podemos ver en la clase y a lo que le podemos sumar también toda la teoría que sirva para esa práctica. A mí, en lo personal, me gusta dar la teoría que sirve para desarrollar lo que toquemos en el instrumento. Y también, de la mano a eso, está la lectura y la escritura. Es importante también que aprendas a escribir en partitura y a leer en partitura. Principalmente la parte rítmica que, si vos agarrás una tablatura que encuentres por internet, te dice las notas, pero no tenés una buena forma de interpretar el ritmo de lo que estás leyendo si no es con una capacidad o un saber de lectura musical mínimo. Así que, bueno, espero que te convenzas de arrancar con las clases y, bueno, cualquier cosa me podés contactar a mí y arrancamos cuando quieras. Chau.